El gobierno federal acordó con empresarios del país aumentar el salario mínimo un 20%. Ya se estima el impacto que tendrá en la frontera. Mientras el gobierno federal y los emanados de la 4T presumen el acuerdo, el sector empresarial analiza el impacto en los costos de producción y en la competitividad de contar en la frontera con un salario mínimo de 312 pesos. El gobierno 90% en términos reales, 90%. Esto es algo excepcional. ¿Saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo en esta proporción? Desde hace más eco. Uno de los sectores donde habrá impacto, aunque aseguran que no pagan el mínimo, es el sector manufactura. En nuestro sector, como saben, no pagamos el mínimo, siempre andamos arriba del mínimo por una industria que siempre buscamos ser muy atractiva para la gente, para los colaboradores. Y creo que es un elemento... El sector empresarial tiene que analizar el impacto al salario y la sobretasa al impuesto sobrenómina que se aprobó recientemente en el Congreso de Baja California. Y creo que es un elemento más que tenemos que tomar en cuenta para la competitividad de nuestro sector porque tenemos el incremento a los mínimos, impuesto a la nómina, incremento a la obra, varios temas que van a jugar un factor muy importante en la parte de los costos para nuestra manufactura. Aplaude medida de aumentar el salario mínimo un 20% la presidenta municipal de Mexicali. A mí me parece muy bien el anuncio, por supuesto, el aumento del salario mínimo. Esto quizás habrá quien lo vea como, ay, ¿cómo lo voy a pagar? Esto moviliza la economía y fortalece la economía y sobre todo las latitudes. Hay quienes critican que el incremento generará menos competitividad, los precios subirán y habrá mayor inflación. Pero para el delegado federal son los mismos que no han estado de acuerdo con el presidente. Esos que niegan la pertinencia de lo que ha acordado el presidente con el sector obrero y con el sector empresarial son los mismos que decían antes que para abatir la inflación había que empobrecer a la clase trabajadora. Son los mismos que decían que no se podía apoyar a 25 millones de mexicanos con programas sociales, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes estudiantes. Con producción de Francisco Madrid para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.